Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Acero y en esta ocasión toca el turno a revisar la figura de Spider-Man con el traje del simbiote y bueno pues les voy a contar un poco la historia de como fue que Spider-Man retomó al simbiote pues resulta que en la saga del Red Goblin donde Norman Osborn se hace de Carnage y se fusiona y así el simbiote pues no tiene ninguna de las debilidades como el fuego y el sonido Spider-Man se enfrenta a él pero pues la verdad no puede, es demasiado poderoso y todos los aliados de Spider-Man como Miles Morales, Silk, Venom, incluso Flash Thompson como el agente anti-Venom este pues incluso Flash muere en esa saga pues no pueden con él entonces Eddie Brooke le dice a Spider-Man, a Peter Parker que utiliza el simbiote o sea es decir que utiliza Venom para que pues esté más en igualdad de condiciones contra el Red Goblin y así es como la nueva o la retoma de Peter Parker con el traje pues sacaron esta figura y bueno pues el simbiote por sí solo como que hizo un diseño diferente de como se luciría Spider-Man así tal cual, bueno pues si más podemos lo vamos a ver la caja, ahí pueden verla en la parte de atrás la telaraña porque es del universo de Spider-Man obviamente ahí vemos que al frente el logotipo de Spider-Man y aquí está el nombre, aquí está la línea y aquí está en la solapa a la serie que pertenece y la advertencia de la edad por los accesorios que trae que los niños pueden meterse en la boca en la parte de abajo el código de barras y esto los derechos y por dos lados vemos ahí el arte vemos ahí pues prácticamente una ilustración, dibujo del personaje, ahí lo pueden ver y en la parte de atrás una fotografía retocada de la figura y el resto de la serie y aquí dice, el simbionte Venom se manifiesta en Peter Parker con un traje negro que aumenta sus poderes así tal cual, pues bueno, pues ahí está ahora sí vamos a ver esta nueva figura de Spider-Man como siempre que sacan una película de Spider-Man pues es de las más acaparadas porque tiene muchísimos fans en el mundo, entonces yo de hecho es mi personaje favorito yo también soy muy fan de Spider-Man y bueno, pues el tener una figura de él, nunca, una figura, por más figuras que hagan de él siempre pues uno las quiere tener todas, al menos yo sí ¿cuánto mide esta figura? mide los 15 centímetros, ya sabemos y bueno, pues es, ahí la pueden ver vamos a ver, vamos a ver su articulación, su cabeza es para abajo, para arriba rota a los 360 grados al igual que los hombros nada más hay que tener un poquito de cuidado al igual que los bíceps y al igual que sus muñecas ok tiene esta articulación en los hombros que le decimos mariposa porque se abre hacia el frente y hacia adelante vean, expande más sus hombros hacia atrás y los brazos hacia adelante y entonces, vean, sin perder la estética de la figura por la parte de atrás ok así es como se mueve y bueno, hasta ahí llegan los hombros hasta ahí, no suben más 360 el bíceps y trae doble punto de articulación en sus codos y además de girar pues las muñecas, las manos se pueden hacer para adelante ok que trae de accesorios la figura trae el otro juego de manos entonces yo voy a dejar a esta figura porque me gusta más como luce le voy a dejar las manos en forma como de garra así es como se las voy a dejar y estas pues se van a ir a la caja de manos extras ok muy bien y ahí está la figura con sus dos manos el dorso un punto para adelante regresa a su lugar y un punto para atrás la cintura 360 ya le hago los piernas se pueden abrir este es el rango de piernas que tiene se puede hacer para adelante y para atrás un poco porque estora un poco con la cadera ahí lo pueden ver 360 en sus muslos doble punto de articulación en la rodilla este molde de Spiderman no tiene articulación en la pantorrilla y su pie se puede hacer hacia abajo hacia arriba y hacia los lados a diferencia de otras versiones pues este este molde decidieron ponerlo con los pies como si estuviera descalzo ok y ahí está la figura y vamos a lo que voy a hacer es ponerla en la plataforma para que ustedes puedan pues ver la figura en plenitud pero voy a poner la otra figura de Spiderman ok para que ustedes vean las diferencias y bueno creo que ahí está y bueno pues la figura de Spiderman simbiote simbiote está en un plástico en color negro a excepción de los ojos de la máscara o de la cabeza que es un plástico en blanco todo la el doblanco que ven ustedes en las manos en la espalda y en el pecho es una aplicación de pintura y bueno pues ahí pueden ver la diferencia con las dos arañas déjenme quitar esta para que vean por la parte de atrás vean y eso un rediseño del personaje totalmente ahí está no se quiere parar esta figura que lata ahí está y es un rediseño de la araña blanca no digamos lo que por tener variedad pues se ve bien bastante bien ya ustedes decidirán cual les gusta más si este diseño o rediseño del personaje de Spiderman con el simbiote o si siguen prefiriendo este el diseño clásico ok bueno déjenme vamos a poner aquí a las dos figuras para que vean como se ven vamos a abrir un poquito los brazos es el mismo molde con diferentes pies y ahí pueden ver pues como cambia la araña no oye se le puede cambiar la cabeza pues vamos a ver vamos a ver yo creo que sí ahí está vean así luciría el Spiderman simbiote con la cabeza clásica de Spiderman de Spiderman y así se vería el simbiote con la cabeza renovada no pues la verdad es que lucen bien las dos no pero bueno vamos a dejarle su cabeza a cada quien porque pues para eso está diseñado el personaje pero de poder se puede ok ahí está aquí está este personaje y bueno pues les repito esa saga de el Red Goblin está bastante entretenida ya es a criterio de cada quien y del gusto de cada quien si les gusta o no les gusta ok ahí está bueno entonces pues voy a enseñarles cómo se ve junto a el Red Goblin vean ahí están los dos enemigos no y bueno como sé que les gusta ver mucho figuras voy a poner aquí a Carnage y acá voy a poner al Duende Verde ok que estas vamos a ver que la fusión de estas dos pues crearon al al Red Goblin y acá voy a poner a Venom con la cara de B. Brook y acá voy a poner a Spider-Man y juntos crearon a Spider-Man con el traje del simbión simbión simbiote ok ahí está muy bien vamos a ver ahí están los dos los buenos amigos yo espero que el video les haya gustado los hayan detenido y sobre todo los anime hacerse estas figuras vamos a quitar estas que nada más están invitadas y ahora si pueden ver aquí a Eddie Brook y a Spider-Man y la fusión de ellos dos pues tenemos este personaje ok pues como siempre les mando la mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones gracias 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 Gracias.